Mi nombre es Damián, esta es mi seña personal, yo soy una persona sorda. Desde chiquito, yo soñaba que para en el futuro poder conseguir diferentes objetivos, como estudiar en la universidad, con mi familia, bueno, diferentes objetivos que tenía. Hoy no puedo conseguir eso, porque no tenemos intérprete, no hay accesibilidad, la comunicación es muy difícil. Yo como persona tengo derecho a tener un intérprete, pero no tenemos accesibilidad. Por eso queremos hoy apoyar esta lucha para que se apruebe la Ley Federal de Lengua de Señas. Necesitamos que no hay nuestros derechos, también para los niños sordos puedan conseguir sus objetivos. Buenas tardes. Me llamo Verónica, y mi apellido es Cortés. Esta es mi seña personal, Verónica. Yo nací en Mendoza y vivo aquí. Mi mamá, cuando estaba embarazada de mí, a los ocho meses, o a las nueve meses más o menos, tuve un problema. Mi mamá tuvo problemas en el embarazo. Se sentía mal, le dolía, entonces tuvo que ir rápidamente al hospital. Ahí la revisaron, los médicos a ella, y le dijeron que debía nacer yo, porque había problemas. Mi mamá se sorprendió con eso, se asustó por supuesto, y ya yo nací. Tuve que ir a una incubadora, y estuve ahí. Ese fue el problema, por lo que yo quedé sorda. Después fui creciendo, y con muchas dificultades. Fue muy difícil muchas veces con mi familia también. Me tenían que ayudar muchísimo y oralizarme. No podía comunicarme, era muy difícil. Pasó un tiempo, y a mis once años, recién ahí, pude encontrarme con la lengua de señas. Conocí personas sordas, y a la comunidad sorda finalmente. Ahí pude adquirir muchísimo conocimiento, gracias a eso. Por eso es tan importante también esto. Es muy importante la lengua de señas para los niños. Tiene un valor incalculable. El objetivo de la ley de lengua de señas, es el reconocimiento de la lengua de señas. Para que las personas sordas, tenga su lengua natural. Tanto en el ámbito de la educación, porque es obligación que la lengua de señas sea reconocida. Tanto para los niños, para que puedan adquirirla. Para que puedan adquirir su lengua natural. Para su desarrollo. Soy Gabriela Guzmán. Hoy oficie como intérprete para los medios comunitarios. Agradecemos la preocupación y su participación con toda la comunidad sorda. Mi nombre es Leonel, también oficie como intérprete. Y agradecemos mucho a los medios comunitarios por la difusión de esta noticia. Desde la ciudad de Mendoza, informó Eduardo Jiménez. Para Gira Mundo, la televisión comunitaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!